Recibí un mensaje, era una pregunta ¿Sobreviviste? Se supone que nadie en el servidor sabría de lo de Azkandi Mire el nombre de usuario de Discord Era ¿Acaso este será el Sairan del que me habló Azze? Le contesté Sí Ah, gracias al señor Langostinos y Jesuívo ¿Tú eres Sairan? Me dijeron que no habías vuelto al servidor hace tiempo Oh amigo, he estado pervivo por bastante tiempo Me estuvo siguiendo por un buen tiempo Pero ella no pudo conmigo ¿De quién hablas? Pues de Azka Oyo ¿Tú también te enfrentaste a ella? Fui el primero que comenzó a tener sueños con ella Creí que todo quedaría así hasta que un día Desperté en una casita abandonada en un monte Estuve pervivo por bastante tiempo Cada vez que intentaba regresar a casa ella seguía encontrándome Y me llevaba a esa casa una y otra vez ¿Qué hay de Azze? Me había dicho que él fue primero ¿Azze también? ¡Wow! Eso significa que hay más de una Cicatriz dijo lo mismo Imperial también Pues ¿Qué tanto han descubierto? Bueno, una persona sí llegó a morir por Azkandí Pero en sí me dicen que algunos solo han tenido que lidiar con los sueños Justo cuando me ausento es cuando todos comienzan a hablar de eso No exactamente, no es un tema que se platique en público Los moderadores todavía borran los mensajes Así es ¿Te llegaron a silenciar? Ja, silenciar Cuando Verónica estuvo a cario de Discord Todos eran baneados por ella Mayormente por Capricho Pero ya sabía aliviar con ella Si supieras cuántas cuentas tuve que crearme ¿Qué hay de Sauron? Sauron, ay cuánto lo he extrañado A mí me silenció una semana Ja, no te lo tomes personal Sauron es muy bueno Debes conocerlo más Pero cuídate de güero, ella es mala Me baneó a mí también Ragn me lo quitó después Ragn es moderador también Se enteró de lo de Azkandí Sí, Azed comenzó a contárselo Me imagino que Si comenzaba a hablar en el servidor lo banearían de nuevo Quizá por eso decidió hablar conmigo en privado Entonces conociste a los moderadores Les comencé a contar en el servidor lo que me ocurría Pero todos se lo tomaron como chiste También comencé a contarles en los directos Pero güero le molestaba que lo hiciera Pronto más personas comenzaron a contar que les ocurría lo mismo Platicábamos en pleno directo de nuestras experiencias Entonces, de la nada esos mensajes comenzaron a ser borrados Ni siquiera daban aviso de dejar de hacerlo Solo los borraron y ya ¿A ti también te llamaron a ese canal secreto? ¿Qué canal? El de la bienvenida No conozco ningún canal llamado así Sí, es un canal oculto Las personas que han visto de forma física a Azkandí son llamadas a este canal Los Aúía ¿De qué hablas? Es un canal dentro de servidor ¿No te das cuenta? No entiendo Piensa ¿Quién es la dueña del servidor? Pues Azkandí, la streamer Así es Por lo que ella es quien controla los canales Los cierra o los abre Los hace visibles Y también los crea Entonces ¿No crees que es raro que exista un canal dedicado a ese tema si supuestamente debería ser spam ya? Dios, tenía razón Recordé la primera vez que conté que alucine con Azkandí Lo hice con un mensaje de voz Por eso Azkandí lo escucho Su reacción no sería la de alguien que no conoce del tema Pareciese como si quisiera ocultar algo Lógicamente ella crearía ese canal secreto ¿Pero por qué lo crearía si es que no quiere que se hable de este tema en los directos o en el servidor? ¿Que no se suponía que ella no sabía nada de esto? Solo sé que Ran sabe de esto Pero no sé si Sauron o Verónica también lo saben Rayos Viene por mí ¿Quién? Bueno, creo que me ausentaré otra vez por un tiempo Solo te diré que tengas cuidado si crees escuchar a un amigo o familiar fuera de tu casa llamándote ¿Por qué lo dices? Después de eso no me volvió a contestar Pero me dio la información que necesitaba escuchar Pero aún así había preguntas las cuales necesitaban ser respondidas Decidí conversar con Verónica Realmente no sé si esto sea buena idea Pero en comparación con lo que me ocurrió recientemente ¿Qué es lo peor que ella me podría hacer? Le envié un mensaje Hola ¿Podemos hablar? Algo me decía que no esperaba que alguien le hablara directamente En fin, no quedaba más que continuar Quiero platicar, bueno, más bien quiero hacerte preguntas ¿Qué quieres? ¿Por cuánto tiempo has sido moderadora? No te puedo decir, no es que lo recuerde ¿Conociste a alguien llamado Sairán? Así que quieres hablar de Sairán Espero no molestarte No hace falta que te disculpes Estoy molesta de recordar sus historias raras De lo que hizo en el servidor Solo quiero saber ¿Por qué borran los mensajes relacionados a Azcandy? ¿Qué me quisiste decir aquella vez Cuando me dijiste que dejara de molestarla? Ella me dijo que no quería seguir viendo Ese tipo de mensajes en los directos Así que comencé a banearlos Pero estaba hablando con Cicatriz Y lo borraste igual No tenía nada que ver Lo sé Pero ese tipo me dijo Que si llegabas a hablar de algo Acerca de una caja o algo así En el directo borrara tus mensajes ¿Cicatriz? Sí No me quiso dar detalles Pero me pidió que lo hiciera Intentaste pasarte de listo Así que te baneé No entiendo por qué raro te desbaneó ¿De casualidad Cicatriz Llegó a contarte de haber visto O soñado con Azcandy? ¿Por qué me preguntas todo esto? Solo es curiosidad Entonces no hables conmigo No tengo tiempo para esto ¿A ti también te llegó a ocurrir? No sé de qué hablan Pero en serio Ustedes me tienen molesta Con todas estas historias raras que hacen Deja de hablar de esto Es todo lo que pude sacar de Verónica Iba a preguntarle a Sauron Pero Cicatriz me mandó un mensaje Compatriota Dime cómo estás Dime que estás ahí Sí Oh gracias a otro no sobreviviste Tengo que hablar contigo Bien Cuéntame qué es lo que pasó No es de eso Hablé con Verónica Ella me dijo que le pediste que borrara los mensajes que envié Preguntándote del por qué entraste a mi casa Ah eso Solo era para que no asustaras al chat Al chat no le importó nada Bien No quería que Pielverde leyera eso De por si hay cosas que todavía no sabe ¿Conociste a Sairán? ¿Sairán? Hace mucho que no escuchaba ese nombre Pero recuerdo que cuando recién llegué al servidor había hecho algo Me dijeron que justo llegaba cuando Sairán acababa de iniciar un alboroto en el servidor Después de eso lo vi nuevamente en el servidor por un tiempo Me agradaba Lamentablemente no lo he vuelto a ver Él me habló Wow Ya lo extrañaba Me dijo que él comenzó a tener esos sueños Él fue el primero en toparse con Azcangui ¿En serio? Bueno Sairán no me llegó a contar Creo que fue después de su revuelta Voy a hablar con él después Necesito saber qué más descubrió Acerca de eso Quiero preguntarte algo Azcangui te reconoce Bueno Ella me comenzó a llamar cicatriz blanca No Me refiero a la criatura Cuando me vio con la armadura que me diste me comenzó a decir Scar No me respondió Seguí preguntando Pero seguía sin responder O estaba ignorándome No me quedé allí esperando Aproveché al ver a Sauron conectado y también comencé a hablar con él Hola Sauron ¿Podemos hablar? Bien Mira, Ragn me ha explicado acerca de no hablar de haber visto a Azcangui o algo así Bien ¿Qué quieres saber? ¿Por qué me silenciaste? Solo estoy siguiendo instrucciones No puedo decirte nada más Hablé con alguien llamado Sairán ¿Sairán? Hace mucho que no había hablado con él Creí que murió ¿Por qué? Es decir, no lo he visto activo en bastante tiempo Me contó lo que ocurrió, lo que comenzó a pasar en el servidor Mira, Sairán es mi amigo, pero debo seguir instrucciones ¿De quién? Mira, cuando Sairán comenzó con esto Y más personas se unieron a contar todas esas cosas raras Azcangui nos dijo que borrásemos los mensajes Había veces que en el chat repetían sus mensajes Yo los silenciaba Y Vero los baneaba Azcangui no dijo nada más Eso fue todo Aunque admito que es algo raro Incluso cuando estos mensajes comenzaron a ser mucho menos frecuentes Ella los borraba Está bien, gracias por responder Es curioso que de un stream para otro decidiera borrar estos mensajes Es decir, el chat ha tenido varios chistes comunes por un buen tiempo Como que Azcangui es futa y zurra El único que recuerdo que si le molestaba era cuando le decían Goblin Pero este caso no era así Por último decidí preguntarle a Ragn Hola Wow, Cigatriz decía la verdad, estás vivo ¿Por qué el día en el que estuvimos en llamada no decías nada? Por problemas de micrófono no puedo usarlo ¿Qué sabes de Zairan? Raro que saques el tema ¿Por qué? Creí que ya no estaba en el servidor Cuando llegué al servidor Él estaba allí Las cosas estaban algo tensas Él comenzó a decir que tenía sueños con Azcangui Me dijo de la revuelta que armó y eso Y también de algo que ustedes ocultan Típico de Zairan De seguro se inventó alguna historia alocada No, me hizo pensar Si este es el servidor de Azcangui ¿Por qué crearía un canal de voz oculto dedicado a platicar de estos avistamientos Si supuestamente no sabe nada? Dejo de responder a mis preguntas después de eso Tal parece que encontré algo a lo cual no podría responder Después de que Ragn se quedara callado Cigatriz finalmente decidió responder a mi pregunta Y lo que obtuve fue mucho más que una respuesta Hay cosas las cuales he descubierto Pero que no he contado de él porque las conozco Te contaré un poco de mi encuentro Cuando todo comenzó Azcangui Me pregunto todo lo que había pasado y cómo lidiaba con ello En su caso Él tomaba pastillas para dormir Para así no tener esas alucinaciones Kevin después me dijo de las manchas verdes Al ver el comportamiento de estos Me di cuenta de que era igual que el Mo ¿Comportamiento? Lo cultive en un entorno seguro De ahí descubrí las propiedades de las esporas Creí que mi investigación quedaría solo allí Hasta que vi a piel verde Para ser sincero No me asuste Lo vi como una oportunidad Cuando se lo conté a Azcangui Me comenzó a contar todos sus encuentros Quise ayudarlo en esto Quise ser el primero en tomar al toro por los cuernos ¿Y qué es lo que hiciste? Comencé intentando hacerle daño Golpes Cortes Descargas eléctricas Fuego Incluso pedí prestado un arma En algunas ocasiones no se inmutaba Otras se le hacía un daño considerable Muy raras veces la lograba matar entre comillas Pero al tiempo se levantaba Descubrí sus puntos débiles También algunos de sus gustos Las pelirrojas El pollo Armar ropa o armaduras con telas y trozos de metal Y sobre todo las hachas En caso de no tener un hacha Ella se intentara armar una Ahí fue cuando descubrí que ella era capaz de aprender ¿Encontraste su choza? Sí Aunque hubiera deseado haber llegado antes ¿Por qué? Una amiga mía fue secuestrada por ella Nos habíamos peleado Pero después de un tiempo comenzamos a arreglar las cosas Lamento no haberlo hecho antes de su muerte Lamento mucho tu pérdida Gracias Piel verde me quitó algo valioso Entonces yo le quité algo a ella ¿Qué hiciste? El día que creé la armadura salí de mi casa Ella ya estaba llegando Entonces apenas me vio y me noqueó O eso fue lo que creyó Estuve consciente todo este tiempo Quería ver el camino que tomaba para llegar a su choza ¿Por qué? Para regresar Al encontrar su choza la prendí en fuego y a cuchilla el capullo Allí fue cuando descubrí que este capullo contenía a sus crías ¿Recuerdas cuando te dije que no podías matar a piel verde? Bueno, en parte mentí Puede morir, pero no de una manera convencional ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque cuando ésta llega a su fase adulta es inmune, pero una cría no Una de las crías murió en el incendio de su choza y las otras dos me las lleve ¿Hiciste qué? Las encerré en una habitación Al momento de interactuar con éstas intentaban continuamente de salir de la habitación Merodear por mi casa e intentar pelear Fue allí donde descubrí algo crucial ¿Y qué fue? Por cada vez que nos golpeábamos Notaba como iban creciendo de tamaño y sus músculos se tonificaban Dejé de darle pollo, les di verduras, pero no las comía Continuaban creciendo hasta llegar a mi pecho Por lo que se volvió más difícil contenerlas Entonces descubrí que no comían por necesidad, sino por satisfacción Lo que las hacía crecer y fortalecerse era pelear ¿Qué? Así es, no la encuentro lógica A este punto dejo de importarme, pero es un experimento Esta vez encerré a las dos ascan y jóvenes en cuartos separados A una la alimente, pero no peleaba con ella Y con la otra continué peleando La primer cría comenzó a perder masa muscular y se hizo bastante mansa En cambio la otra comenzó a desarrollar cambios físicos Lamentablemente la primer cría murió ¿Qué pasó con la otra? Pareciese que de una u otra forma se dio cuenta de que su hermana murió Entonces un día, ella me llamó por mi alias Allí fue cuando comencé a sentir miedo No solo era capaz de aprender, sino también capaz de recordar a una persona ¿Qué ocurrió con ella? La escangui adulta me encontró otra vez Ella ya sabía dónde vivía, así que después de que quemara su choza me oculté en otro lugar Estuve utilizando un almacén En cuanto me encontró ya te imaginarás que no estaba feliz al verme Entonces la escangui joven aprovechó esto para escapar ¿Me estás diciendo que es la misma? No puedo estar seguro de eso Entonces la pantalla de mi teléfono se iluminó, este ya se había cargado Recordé la fotografía y decidí enviársela Mira, así se ve Vaya Mira cuánto ha crecido ese pequeño demonio No puedo creer que aún me recuerda Ella dejó de atacarte ¿La adulta? Sí, a pesar de lo que le hice este dejó de atacarme ¿Cómo puedo saber si dejara de atacarme a mí? Cuando ella te dé la bienvenida Bienvenida La bienvenida ¿Qué quiere decir con eso? Estuve pensando si hablar con Azcangui de esto No quis molestarla al tratar este tema Aún más si es un tema el cual le incomoda Pero necesitaba saber si es que ocultaba algo Pero justo cuando le iba a preguntar Recibí un mensaje de Adzed ¿Entonces ya te diste cuenta? Bien, entiendo que quieras obtener respuestas Pregunta lo que quieras, te responderé Solo dime ¿Azcangui realmente se sabe de todo esto? Sí Sí lo sabe Ella creó el canal cuando cicatriz Le comenzó a ocurrir lo mismo que a mí Mientras los moderadores borran y ocultan a los usuarios Yo busco a estos usuarios para saber qué tipo de caso es Aquella vez que Kevin habló contigo fue porque le dije que se quedara despierto en caso de que Te despertaras y así saber qué tan grave era a tu situación Él estuvo ayudando a los muchachos cuando decían tener alucinaciones Cuando cicatriz recopiló toda esa información creímos estar listos para ayudar en caso de que Alguien dije si haber visto a Azcangui Pero cuando nos enteramos de que ese muchacho murió nos sentimos bastante fatal Por suerte Azca nos enteró de esto Me alegra saber que tú lograste sobrevivir Esperemos que solo sea esta ocasión y ya Debo irme muchacho Cuídate Finalmente, mis dudas habían sido resueltas Este era el lado oscuro del servidor Por eso es por lo que se esforzaban tanto en no mostrarlo al público Entonces cuando iba a descansar recibí una llamada de Discord En cuanto vi quién era, no sabía cómo reaccionar La misma Azcangui me estaba llamando Me había mandado un mensaje Quería hablar conmigo No sabía si responderle Pero tenía preguntas las cuales necesitaban ser respondidas Contesté Nos quedamos callados por un rato Esperaba que ella dijera algo Pero creo que ella también esperaba que yo comenzara la conversación Hola Hola chico Me quedé callado otra vez Pero Azcet dijo que ella sabía de todo lo que ha estado ocurriendo Antes de decir algo ella retomó la conversación Rakmi Azcet me han estado contando lo que te ha estado pasando Tú ya sabías de todo esto Sí, al principio creí que era una broma de Zairán Pero después de que hubiese sido baneado Azcet me comenzó a contar lo mismo Entonces comencé a sospechar ¿Por qué le dijiste a los moderadores que borrasen los mensajes? Es por algo que sucedió Diariamente decían que soñaban con mi personaje a diario Decían que hacía cosas horribles Tuve que ponerle un alto ¿Qué hay del canal secreto? Después de que Azcet me contara que ella también vio a mi personaje Cicatriz también comenzó a hacerlo Entonces cree el canal Sauron y Rav notaron el nuevo canal Vero me insistió en que le dijera el propósito del canal Solo le conté a Rav mi Azcet ¿Qué hay de Sauron y Verónica? Ellos se enteraron después Primero fue a Vero pero estar insistiendo A Sauron tuve que decírselo después ¿Qué hay de Kevin? El ayudo a los usuarios a decirles que limpiasen el hongo Gracias a eso la mayoría de los usuarios del servidor dejaban de contar esos sueños ¿Tú también sabías lo del hongo? Sí, Cicatriz se puso a recopilar información Aún hay cosas que no sé cómo es que descubrió No me ha querido decir ¿Entonces también sabías que Azcangi, tu personaje, es un ser real? Sí ¿Tú también la enfrentaste? Algo así ¿Cómo fue que la descubriste? ¿Qué hizo al verte? Es decir, técnicamente tú la creaste Así es, yo la creé ¿Alguna vez pensaste que se haría real? No En serio Yo fui quien la hizo real Cuando comencé a hacer streams, conocí a Gilton Me ayudó bastante en mis comienzos Solíamos conversar más seguido Pero uno de sus temas de conversación llamó bastante mi atención ¿Sabes qué es un tulpa? La verdad no En palabras sencillas, un tulpe es una especie de amigo imaginario con mente y voluntad propia Se puede crear a través de visualizarlo y meditando en su existencia Admito que sentí curiosidad y comencé a imaginarme a mi personaje, solo que algo salió mal ¿Qué ocurrió? Supuestamente debería ser imaginaria Gilton me lo dijo ¿Hace cuánto fue esto? Hace un año El proceso de crearla fue meditar Imaginarla, su personalidad, apariencia, y comenzarla a visualizar en el entorno No me tomó bastante tiempo en crearla Realmente no pensé en su naturaleza Creí que sería como yo Pero algunas ideas que surgían del chat Imaginarla comportándose como un orco se colaran en mis meditaciones Entonces, un día, la vi frente a mí No te miento, me asustó un poco, pero sentía una conexión con ella Era mi personaje, era como ver a una hija, no sé cómo explicarlo Creo que entiendo lo que intentas decir Intente hablar Quería comunicarme con ella, pero ella no lograba comprender lo que le decía Soltó un rugido, estaba alterada y comenzó a agitarse No la culpo, la había traído a un mundo en el cual ella no conocía Entonces ella escapó Al principio pensé que no viviría tanto allá afuera, aunque me dolía pensar en eso Cuando mis chicos comenzaban a contar cosas de Ascangui Como que la veían en sueños Supe que esto no era casualidad Más aún cuando me decían verla Les dije a mis moderadores que borraran cualquier mensaje relacionado con esto No quería que Lo que quería es que no asustaran a los demás Quería pensar que solo eran pesadillas y ya Pero cuando Axed me dijo que vio a mi personaje fuera de su casa me asuste Cicatriz fue el siguiente en verla El chico tuvo bastante valor como para intentar hacerle frente De milagro logró sobrevivir Todos aquellos que han tenido que lidiar con Ascangui han prometido guardar silencio Pero sé que este silencio no durará para siempre ¿Me estás diciendo que esto fue culpa de ese tal Gilton? No, él solo me contó del tema Fue mi culpa por crearla, la carré Yo no sabía que esta pasaría Solamente quisiera no haber hecho lo que hice De veras lo siento Lo lamento Ella sin querer creó a un monstruo No me imagino como se ha de sentir al levantarse cada día y pretender que todo está bien No puedo culparla de haber hecho algo como esto Nunca tuvo malas motivaciones para hacer lo que hizo Azcangui, descuidé, tuve suerte de sobrevivir Hablaré con cicatriz para que me diga todo lo que sabe Sirve que le ayude un poco Debería tomarse el día Yo también necesito descansar Está bien chico, cuídate Me sentía aliviado de haber escapado con vida Solo quería descansar después de todo lo ocurrido Acomodé mi puerta en su marco y me recosté en mi cama partida en dos Después de la llamada, Azcangui anunció que cancelaría el directo de hoy Ahora que lo pienso, debí colocar los tablones en mi puerta Realmente me sentí bastante estúpido al pensar en cómo ni siquiera intento entrar por las ventanas Me levante de mi cama Quise revisar las ventanas para ver cómo iba a quitarle los clavos a las paredes Justo en ese momento mire algo en una esquina de mi pared El hongo verde volvió a crecer Después de eso comencé a revisar mi casa No vi en detalle, solo quise hacer una inspección rápida Ya me encargaría de eso mañana Justo cuando iba a limpiar la mancha Escuche una voz afuera Muchas gracias por salvarme No podía creerlo, ya había sido dada de alta ¿Tan pronto? Me siento tranquilo al saber que ya estaba bien Mi mamá vino por mí Ella está en casa ahora Solo vine aquí para agradecerte Me alegra saber que estás bien ¿Puedo pasar? Es bastante tarde, tu madre podría pensar otra cosa Y bueno, mi casa en este momento es un desastre Ascangi casi me mata Lo sé, creí que no te volvería a ver Déjame pasar por favor No me importa si ella dejó un desastre Solo quiero verte Decidí dejarla entrar No creo que le importase qué Espera ¿Cómo sabe que Ascangi intentó entrar? ¿Cómo siquiera sabe que su nombre es Ascangi? ¿De qué hablas? ¿Cómo sabes su nombre? Creo que escuche de ella Puedo mostrar Déjame pasar En un momento, quédate ahí Algo no estaba bien Algo no estaba nada bien Me alejé de la puerta y retrocedí Entonces mi celular vibro Alguien me había enviado un mensaje Muchas gracias por encontrar a mi hija Me asusta el verla débil Gracias a Dios que está bien Ya comenzó a comer Me quedaré con ella aquí en el hospital Dijo que te mandará saludos Deseanos lo mejor Recorre lo que dijo Sairan Ten cuidado con voces de amigos Ábreme por favor Me escabullí Entonces me acerqué a una de las aberturas de mi ventana No había nadie Abrí Discord en mi celular Y mandé un mensaje a Sairan Esperando a que me respondiera Pero no me contestó Cicatriz era quien registró los ataques de Atsed Seguramente él sabría de esto Oye cicatriz Compatriota Tendrás que decirme después lo que te platico Sairan Este no me ha contestado Mira ¿Qué más sabes del hongo de Azcangi? Esa es una lección muy mala de palabras compatriota Hablo en serio Las alucinaciones El efecto somnífero Y ya Es todo lo que sé ¿Por qué lo preguntas? Estoy escuchando a mi amiga afuera de mi casa Pero no está afuera Además el hongo está volviendo a crecer ¿Qué? ¿Volvió a crecer? ¿Alucinaciones auditivas? Sí Nunca me contaron de esto Nunca vi que hiciera algo como eso De hecho Sairan me contó de que esto podría pasar Tengo que hablar con él entonces Debo conocer lo que él sabe ¿Qué debería hacer? Entonces mi puerta fue tumbada No sabía cómo reaccionar Me sentí desesperado Quería a llorar ¿Por qué no me dejaba en paz y ya? ¿Qué más quería de mí? Me quedé viendo la puerta Esperaba el momento en el que Ascangi Entrara y me matara con su hacha Pero no fue así Escuche pasos Pero no veía a nadie Caminé lentamente Hasta que sentí que toqué algo Entonces algo invisible Me golpeó y saltó a mi pecho Algo comenzó a rasguñarme la cara Lo intenté agarrar Pero este me mordía los brazos Como pude la hice a un lado Ahí me di cuenta de algo Su peso era como el de un perro adulto No era tan grande Corrí al baño y cerré la puerta Entonces esa cosa comenzó a golpear Me quedé mirando la puerta Me fijé en las vibraciones de los golpes Esta cosa era pequeña Me llegaba aproximadamente a la cintura En mi baño tenía una cubeta de agua En caso de que la cortaran Entonces tuve una idea Abrí la puerta Y entonces la cosa invisible Se chocó con la cubeta No fue la suficiente fuerza Como para tumbarla Pero agarre la cubeta Y tire el agua sobre esa cosa Ahí entonces agarró forma Comenzó a volverse visible Un raro pigmento púrpura Escurría del agua Allí vi lo que era Esta era la cría de la que hablaban A pesar de su tamaño Esta era bastante agresiva Me lanzó un pequeño siseo y corrió Salí del baño y la busqué Entonces sentí un corte en mi pierna La mini asca agarró un cuchillo E intentó matarme con este Tenía una fuerza notoria Era como un pequeño goblin con músculos Me intentó apuñalar Había olvidado que la armadura Aún la tenía puesta Al parecer la mini asca no sabía Lo que era una armadura Ya que varias veces intentó hacer lo mismo La paté E intenté escapar de casa Pero justo al intentar correr Una mano verde me agarró del cuello Ascangui estaba aquí Esta me lució en la cara Podía sentir mis tímpanos A punto de reventar Entonces me tiró de regreso a casa La mini asca volvió a intentar atacarme Creí que este sería mi fin Ascangui me mataría Y su cría me comería Pero no fue así A pesar de que la mini asca me atacaba Ascangui se quedó afuera Es como si una madre le estuviera enseñando A cazar a sus cachorros Se mantuvo lejos Solo mirando No creí que ella tendría un comportamiento honorable Incluso después de llevarme a uno de sus trofeos Ella solo se quedó mirando No intervino La mini asca comenzaba a intentar apuñalarme En otros sitios Como pude logre quitarle el cuchillo Y se lo encaje en el brazo Lo desenterré y lo coloque en mi bolsillo La jalé del cabello Y la intenté retener en el piso Creí finalmente tenerla bajo control Pero entonces comencé a sentir algo crecer Entonces recordé lo que dijo cicatriz Poco a poco iba incrementando en tamaño Necesitaba matarla La mini asca creció hasta llegar a mis costillas Por cada vez que la lograba retener Esta continuaba volviéndose más fuerte Me empecé a sentir cansado No podría seguir luchando Solo quería que esto terminase Entonces logró abatirme Se colocó encima de mi Y comenzó a morderme Me intentaba comer vivo Coloque mi brazo Este comenzó a sangrar del mordisco Su fuerza comenzaba a superar la mía No Yo no quería No había Llegado tan lejos Para morir ahora Como pude agarre el cuchillo Quité el brazo de su boca y la abrace Ella comenzó a morderme el cuello Pero gracias a eso pude darle un golpe crítico Y enterré el cuchillo en su espalda La gire y la empuje al suelo Pude ver el filo del cuchillo atravesando su pecho Pero ella era bastante terca E intentó atacarme de vuelta Con movimientos erráticos y torpes Aún no moría Porque rayos no te mueves Ella me rugió de regreso Estaba en un momento vulnerable Tenía que darle el golpe final Me dirigí a la cocina Ella intentó quitarse el cuchillo de la espalda Pero no podía Tenía que aprovechar este momento Comencé a buscar algo Con lo que ocasionar fuego Y lo encontré Una botella de alcohol Con desprecio me aferré a la botella Y sin dudarlo la rompí en su cabeza Con todas las fuerzas que tenía El vidrio se esparció por el piso Entonces ella se enfureció Y con ferocidad agarró mi brazo Y me estrelló contra la pared Pude sentir la fuerza de impacto Su mano aún seguía aferrada a mí Es como si supiese lo que intentaba hacer Entonces con el trozo de botella Aún en mi mano se lo enterré en su muñeca Ella se enfureció Y me arrojó contra el refrigerador Ella agarró los cajones Y comenzó a tirarlos Usando uno de estos para golpearme en mi cabeza El golpe casi me dejaba inconsciente Mi cabeza me daba vueltas Hice todo lo posible para intentar levantarme Podía sentir los cubiertos en el piso Entonces finalmente lo vi Un encendedor En cuanto lo tome me agarro de la pierna Y me arrastro por el piso Me sentó en la pared Intento morderme Y lo hice Esta comenzó a arder en llamas Pero a pesar de que las llamas la engordían Esta entró en un estado de frenesí Y continuó luchando con una ferocidad inhumana Sus movimientos estaban llenos de desesperación y rabia Todavía tambaleándome Estaba decidido a no morir Defendiéndome con todo lo que podía Los golpes Mordidas Rasguños Mi cuerpo estaba bastante dolorido y agotado Pero tenía que resistir el dolor Y el calor de su cuerpo en llamas Tenía que darle un fin Ambos nos vimos Soltó un rugido Un rugido lleno de tanta rabia Realmente no sabía que hacer en este punto Mire en el piso Y allí vi algunos de los tablones que no usé Y el martillo Entonces cargo contra mi Rápidamente agarre uno de los tablones Y le encestí un golpe Esta se puso de rodillas Entonces agarre el martillo y le di el golpe de remate No volvió a levantarse No podía creerlo Lo conseguí Me senté en el piso Me quedé mirando el cadáver calcinándose Satisfecho de haber ganado esta pelea Pero mi satisfacción se borró Cuando Ascangui entro y vio a su cría muerta en llamas Volvió a mirarme a mi Comenzó a buzar con fuerza y se dirigió hacia mi Me levante y me coloque frente a ella Si iba a morir Al menos quería tener una muerte digna Cerré los ojos y esperé la misericordia de la muerte Entonces sentí que agarro mis manos Coloco algo Era una pistola La pistola del policía Entonces acercó su cara a mi oído y me susurró Bienvenido A las filas del guau Mi amiga fue dada de alta tiempo después Luego de lo ocurrido Las desapariciones no volvieron a ocurrir Las cosas en el vecindario se calmaron Decidí no contarles lo que me ocurrió A pesar de que mis heridas eran bastante evidentes Le conté a Ascangui lo ocurrido Cicatriz me comenzó a inundar de preguntas Quería conocer lo que descubrí Adse decidió contarle de la existencia de Ascangui A algunos de los muchachos Pudimos concluir algo Ascangui no elige al azar a las víctimas Elige a aquellas que le den una buena pelea Cuando me escape y salve a mi amiga Lo tomo como un desafío Uno el cual no le correspondería a ella Sino a su descendencia Luego de haber sobrevivido Mi usuario en el servidor recibió un rango Carne de cañón Es así como el canal de la bienvenida me era visible Así como su chat Entré por curiosidad Entre las conversaciones estaban Cicatriz, Kevin, Adse, Tris, Daos, Inquisidor, Dan el Furro, Eldar Peruano, Odaric, Rednova, Sigma, Suikipai, Kenjimon, Garrapato, Mataius y Ascangui Vaya, a pesar de no ser todos los del servidor Si que eran bastantes La mayoría eran casos de alucinaciones Hasta encontré a Ascangui hablando con Adse de mi Parece ser que cuando conté por primera vez la alucinación que tuve Ella ya había puesto su atención en mi Adse de entonces entro Solamente fue para escribir un mensaje Bienvenido Y así es chicos Como se me dio la bienvenida La bienvenida A las filas del UAC ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!